¿Qué es la movilidad humana? Vivimos en un mundo globalizado, donde la movilidad humana es permanente. Es un tema que preocupa y ocupa la autoridad que ha establecido acciones para proteger y atender a los migrantes, tanto nacionales como extranjeros. Debido a su grado de vulnerabilidad, garantizar el respeto a los derechos humanos es, ha sido y seguirá siendo prioridad. San Luis Potosí, por su ubicación geográfica, es paso obligado de migrantes. La atención que se les brinda llama poderosamente la atención y somos conocidos como el oasis para el migrante, donde se encuentran involucrados diversos sectores que participan activamente desde el institucional hasta las organizaciones civiles. Les atendemos en la medida de las capacidades de cada área y es difícil que haya recursos suficientes, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Desde el gobierno del estado, procuramos que todos los migrantes, debido a su condición de vulnerabilidad, tengan acceso a las políticas públicas y se respeten sus derechos humanos. Es de suma importancia establecer acciones transversales en beneficio de los migrantes que den como resultado lograr una migración ordenada y segura, además de poder contar con recursos y espacios suficientes ante una demanda creciente. San Luis Potosí es un lugar de tránsito, hablando de migración internacional, ya que recibimos a personas originarias de Honduras, Guatemala, Haití, Cuba, Venezuela, El Salvador, además de nacionalidades poco comunes provenientes de otros continentes. La entidad también registra a muchos potosinos radicados en los Estados Unidos, que decidieron buscar mejores alternativas de vida. Algunos se van por tradición, porque sus familiares viven en ese país. Todos tienen como objetivo lograr un mejor nivel de vida para sus familias. Hay muchos potosinos que han alcanzado el éxito, han llevado nuestras tradiciones y gastronomía hasta sus lugares de residencia, no solo en la Unión Americana, sino en otros países del mundo. Han puesto el nombre de nuestro país y de San Luis Potosí en todo lo alto, y nos han hecho falta reconocerlos aún más. Por esta razón, el Gobierno del Cambio ha establecido diversos programas para apoyar a nuestros paisanos y paisanas potosinos, que han vuelto a casa desde los Estados Unidos y que en estos momentos requieren apoyo. Mantenemos vigentes los programas Pasaporte Americano, Reinserción Escolar, Pensión y Seguro Social Americano, Doble Nacionalidad, Crédito Migrante Tesoro en coordinación con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Social del Estado, SIFIDE. Programa Bienvenido Paisano Potosino. Seguimos trabajando por las y los potosinos. El Gobierno del Estado, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona, mantiene firme su compromiso con las y los migrantes nacionales y extranjeros.